Ya tenemos a la primera eliminada de la batalla individual la noche de hoy, Anissa Guajardo. Y de la próxima carrera va a salir el primer eliminado del grupo de los caballeros en esta batalla por inmunidad y 5 mil dólares. A continuación, Fran de la Cruz contra Joicel Barrios, cada uno con una vida. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Buena batalla, pura velocidad, pura potencia de dos atletas que se han venido recuperando de sus lesiones. Joicel Barrios, de una lesión en uno de sus tobillos. Fran de la Cruz, de una lesión en uno de sus hombros. ¡Pura potencia, pura velocidad, pura garra! Los bandecan de todo en el recorrido. El circuito de los contenedores explosivos. El que pierda se retira de la batalla individual el día de hoy. Y tendrá que batallar el día de mañana. ¡En el miércoles de permanencia! Mañana se irá un caballero y una dama de la competencia. Los dos primeros eliminados caerán mañana en la recta final de la competencia más feroz del planeta. Buscando un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. El rayo azul está listo para lanzar. Lanza y derriba con potencia. Vuelve a derribar. Derriba Joicel. Derriba Fran. Comienzan a limpiar. La mesa. Tres ensaladeras para cada uno. Tira a colocar Frank. Derriba Frank. Derriba Frank. Lanza Joicel. Golpea y no derriba. Se mueve la ensaladera. Tiene la ventaja Frank de la Cruz. Quiere mantenerse en carrera. Lanza Frank. Joicel se va recuperando y se recupera Joicel. Pero ese saco se ha quedado como un rayo en el área de la puntería. Fran de la Cruz. Se mantiene con una vida. Y Joicel Barrios se retira de la batalla individual. La noche de hoy pone inmunidad y 5 mil dólares. Volverá la competencia el día de mañana en el miércoles de permanencia. Todo quedó ahí en la mesa desparramada. Lo mejor, todo así, no. Y luego yo. Porque tumbar eso es difícil porque hace todo desacomodado. Sale duro. Loquísimo eso, ¿eh? No, no vi eso. Yo tampoco me quedé viendo. Estaba viendo. Yo me quedé con la boca abierta. No, y en lo último también yo hice el tira y una ensaladera. A continuación, Jordan O'Brien que tiene dos vidas y Alicia Beltrán, la vikinga azul, que tiene uno. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. No hay mañana para Alicia Beltrán en la batalla individual. La noche de hoy se pierde. Hay margen de error para Jordan O'Brien. Tiene dos vidas Jordan. Ya no quedan invictos la noche de hoy. Ya hay dos eliminados la noche de hoy que regresarán a la competencia el día de mañana a familia Exatron. La batalla continúa. Jordan contra Alicia. Momento importante en que estamos viviendo. Alicia Beltrán tiene una vida. Tiene que ganar aquí Alicia Beltrán. Si quiere seguir en batalla. La quiere eliminar Jordan O'Brien. Dos vidas para Jordan. Trabajan con la manivela. Con una mano Alicia Beltrán. Con dos manos Jordan O'Brien. Llegan prácticamente igual al área de la tontería familia Exatron. A la primera etapa trabajar con los sacos de arena para derribar las ensaladeras. Alicia con un poco más de potencia en el lanzamiento. Tiene la ventaja en este momento. Vamos, vamos. Le quedan cinco ensaladeras en la mesa. Jordan le quedan cuatro a Alicia. Le mete potencia a Alicia. Se cae. Una ensaladera. Están iguales. Ahora tiene la ventaja a Alicia. Le queda solamente una. Falló ese último tiro Jordan. Se quedó corta. Falla Alicia. Lo sabe Jordan. Tiene que apurarse ahora. Mira, mira. Lanza a Jordan. Derriba a Jordan. Mira, colocar a Jordan. Le queda simplemente colocar el saco con la estrella. Lanza a Alicia. Derriba a Alicia. Vamos iguales. Falla a Jordan. Tiene a Alicia. Jordan, Alicia. Jordan. O'Brien saca de carrera la noche de hoy. Alicia Beltrán. Quedan en batalla en este momento. Solamente Jordan O'Brien e Isabela Rezira. Concentrados. Listos. Tres, dos, uno. ¿Cómo se pondría esto si gana Fran de la Cruz? Dejaría a Miguel Ángeles Finosa. Con una vida. Tendría entonces Mateo González una vida. Y también Fran de la Cruz. Ya está definida la final de las mujeres por la inmunidad y 5.000 dólares. La noche de hoy. Jordan O'Brien e Isabela Rezira. Y las dos tienen dos vidas. Recuerden, familias, entró en el próximo martes a las 7.6 Centro. La segunda temporada de la Casa de los Famosos. Donde todo puede y va a pasar. Por segundo. No se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Va a estar que harto. Frank. Derriba. Vuelve a derribar. También lo hace Miguel Ángel. Una carrera crucial para Frank de la Cruz. Le quedan tres ensaladeras a Frank. Lanza Frank. Derriba Frank. Derriba Miguel Ángel. Derriba el Rayo Azul. Derriba el Rayo. Lanza el Tigre. Derriba el Tigre. Aquí tiene otro también, ¿eh? Cerrado. Nunca los sacos de arena. Frank de la Cruz comienza a lanzar en la segunda etapa. Se tambalea la plataforma inestable. Frank. 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 Y ahí se quedó el saco. Vaya momento el que estamos viviendo. En la batalla por la inmunidad y 5.000 dólares. Por parte de los caballeros. Ahora, Mateo González. Miguel Ángel Espinosa y Frank de la Cruz. Cada Uno Tiene Una Vida. Te escucho, ¿eh? Por favor, sobre todo en este de... ¿Cuándo ya? Cuando ya tenga que... Cuando ya termine, pues. Ok. Para salir a correr. Ya, 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 ya. Ok. Para escucharte. Y... Y todo aquí, recuérdame la cuerda. Que la agarre. Que aquí se cae. ¿Para que te la pongas arriba? Para agarrarla, sí. Ok. Ponérmela. Y ya. Y el resto, te digo, digo, pues. Ya pondría esto que estando muy bien. Así que sigo con eso. Posiblemente voy a cambiar mi tiro. ¿Por qué? Por arriba. Ok. Pero posiblemente no. Vamos a ver. Ha llegado el momento, familia Exatron, de vivir. La final femenina por su inmunidad y 5.000 dólares. Isabel Arcila con dos vidas y Jordan O'Brien con dos vidas. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. ¡No! ¡Vamos! ¡A la barra de inicio! En algún momento de la temporada y no muy lejano le han se enfrentado. En una batalla por medallas de salvoconducto también. Isabel Arcila contra Jordan O'Brien en el circuito de balance. Y en ese momento la victoria fue para Jordan O'Brien. Vamos a ver cómo les va ahora aquí. Y dos grandes atletas. La cuarta, la cuarta, la cuarta, la viene. Se han sabido siempre estar en el tope en la efectividad de victorias. En la sexta temporada. Leve ventaja para Jordan O'Brien. En 15 semanas completas no conocieron, ni siquiera estuvieron en la conversación para un duelo de eliminación. Así de imponente ha sido el desempeño de ambas atletas. Una nadadora profesional con dos Juegos Olímpicos en su haber. Como Isabel Arcila contra una futbolista profesional como la de Jordan O'Brien. Llegan al área de la puntería. Lanza Isabel y no derriba. Lanza a Jordan y derriba. También derriba Isabel. Estamos iguales. Derriban las dos y seguimos iguales. Bien, Jordan. Bien, bien, bien. Bien las dos. Le quedan tres a Jordan. Le quedan sin Isabel. ¡Qué toque! ¡Qué toque nada más! ¡Qué toque! ¡Vamos! Atentas familias atletas. Derriba Isabel. Derriba a Jordan. Estamos iguales. Le quedan. ¡Vale! Una ensaladera a Isabel porque ya derribó todas Jordan. Segunda etapa en el área de la puntería. Gran momento en que estamos viviendo. Buena batalla de las dos. Lanza a las dos y fallan. Buscan los sacos de arena. Se pone por debajo de las plataformas Jordan. Regresa Jordan. Lanza Jordan. Lanza a Isabel. Todos atentos allá en la casa. Buscan quitarse una vida. ¡O'Brien! ¡Jordan O'Brien! Con un poco de drama sobre el final. Le quita una vida Isabel Arcila que ahora tiene una. Y Jordan O'Brien. Está una victoria de quedarse con la inmunidad y los 5 mil dólares. Es que más puede ser. Sé que es tu pie. Sí, hubo un tiro que fue bueno, pero no se movió nada. ¿Yupa? Sí. En una le diste a todas y literal se quedaron todo bien. No se movieron tan divertido. Porque no estás fallando, estás pegando. Sí, estás tirando bien. ¿Ya? ¿Lo hizo bien? ¿Sí? ¿Lo hizo bien? Sí, llegaron igualitas. ¿Para atrás? Llegaron igualititas a la manivela. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Eh? A ver tu tiro, bro. ¿Sí? No tires duro, no quieres tomar tres. Ponla nada más. Pá, pá, pá. No, no, no. Cubimos los hechos. No, tú quieres tres porque no salió bien, ¿sabes? No, no. Sí, sí. Porque estaba tratando de tomar tres. Tira. Pá, pá, pá. Cubimos los hechos. Y el tiro ese, que tú lo tienes muy bien. Voy a tirar un poquito más fuerte. Ok. El tiro de arriba. Ya me pasó varias veces que pego y no se cae, no puedo, tengo que hacer más daño. Esto es una nada más fuerte, voy por todas. Dos, uno, vamos paso a paso, momento a momento, etapa a etapa, Mateo González contra Francia Cruz, tratará ahora en este recorrido, en esta recta de contenedores explosivos, Mateo González contener la velocidad de Francia Cruz. Ahí está, ¿dónde fuiste? Contaja para Francia en este momento, atenta mirada de Miguel Ángel Espinoza en el banco, de aquí saldrá el rival, que lo va a enfrentar a continuación. Una mujer y un hombre se van a llevar a la comunidad de $100,000 dólares y estarán fuera de la conversación. Cuente papito, cuente, para el duelo de eliminación. Respira, respira. Mañana se retira una mujer y un hombre, de la competencia más feroz del planeta, tiene la ventaja Frank de la Cruz. Derriba Mateo, falla el último tiro Frank, a buscar los sacos de arena. ¡Todos, todos, todos, todos! Efectivos, los disparos de Mateo, le quedan tres ensaladeras, lo mismo que a Frank, están iguales en el área de la buscaría. Viene a colocar a Mateo y tiene la ventaja, le queda solamente la ensaladera, y a la derriba tiene la ventaja en este momento. Lanza Frank, falla, lanza Mateo. Mateo, vamos, pasasé. Le queda solamente una ensaladera. Tranquilo, venga. Respira y méstale más, dale, dale. Hasta Ana Lidia. 11 de agulo para el tercer edificio, no va a ser lanza. Va por su tercer intento en la segunda etapa, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo González. El profe Mateo González. Vamos. Acaba de sacar de carrera Frank de la Cruz. En la batalla por la inmunidad y 5 mil dólares, Miguel Ángel Espinosa y Mateo González, con una vida cada uno, van a definir quién será el gran ganador de los caballeros la noche de hoy. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Baja la barba al inicio! Importante para Isabela recibe a sumar la victoria aquí. Si eso no sucede, entonces Jordan o Brian estaría llevándose... La inmunidad y los 5 mil dólares. ¡Vuela, vuela, vuela! Mañana recuerden, familia... ¡Ya, ya, tíralo! ¡Vete! ¡Vamos, dice! ¡Agárrala! ¡Vuela, izquierda! ¡Y ahora van dos vuelos de eliminación! Una mujer y un hombre se retiran de la competencia. Ayer la inmunidad la ganaron Susana Bundis y Briana Herrera. Hoy tendremos nuevamente dos ganadores. ¡Viva, viva, viva, viva! Y mañana en carrera habrán seis atletas. Una mujer y un hombre se van a salvar del duelo de eliminación. Y los otros cuatro, dos mujeres y dos caballeros, estarán en el duelo crucial. Así está la competencia. Isabela llega primero al área de la puntería. Derriba Isabela, dos ensaladeras. Falla el segundo tiro. Tiene Jordan que quiere recuperarse en el área de la puntería. Derriba o Brian. Derriba o Brian, estamos iguales. Golpea y no derriba o Brian. Isabela regresa con los sacos. Le quedan tres, le quedan dos ensaladeras. Falla ese tiro. ¡Falta! Debo no derriba, ahí sí. Derriba o Brian, nos quedan tres. Ahora le quedan dos, están iguales en el área de la puntería. Precisión y velocidad. Derriba Isabela. Ahora buscará liquidar todo. Quiere forzar una carrera más en la final femenina el día de hoy. Lanza Isabela. Falla Isabela. Jordan lo sabe. Lo va a dejar todo hasta el final. ¡Técala! Regresa al área de la puntería la futbolista profesional. Lanza y derriba. Lanza y derriba. Lanza Isabela y Falla. Estamos iguales en el área de la puntería. Por favor, cuánto drama. Acaba de forzar una carrera más. Isabela regresila. Le quita una vida a Jordan o Brian y tendremos un enfrentamiento final entre Isabela y Jordan. momento de definición en esta noche, día, martes, semana, 16. Miguel Ángel Espinosa contra Mateo González. Ambos tienen una vida. El que gane se lleva la inmunidad. 5 mil dólares. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Siéntese. Póngase cómodo. O quédese de pie frente a la televisión. Si estás llegando, por favor, haga silencio. Luego pregunta qué pasó en el transcurso del capítulo. Pero esto es un momento de definición. Y merece estar frente a la televisión vibrando. Vamos. Miguel Ángel Espinosa. Sangre azul en la sexta temporada. Bien, bro. Bien, bien. Se devora el circuito El Tigre de San Diego. Contra Mateo González. Sangre roja del equipo de los famosos. Bien, Miguel. Bien, bien. Ahora cada uno batallando por su destino, por su futuro. Más, más, más. El que gane aquí evita el duelo de eliminación el día de mañana. Más, más, más. Descansará y regresará a competencia el día jueves. Además, ganará 5.000 dólares. Lanza Miguel Ángel y tiene la ventaja en este momento. Lanza Miguel Ángel y golpea y no derriba. Lanza Miguel Ángel y derriba. Derriba Mateo. Derriba Mateo. Golpea y no se mueve esa torre. Están iguales en el área de la puntería. Cuenten, Miguel. Lanza el Tigre de San Diego y golpea y no se cae la torre. Falla Mateo. Lanza Mateo. Derriba Mateo. Le quedan dos. Derriba Mateo. Tiene la ventaja en este momento el profe. Lanza el profe. Derriba el profe. Miguel Ángel lanza. Vaya Miguel Ángel. Lanza Miguel Ángel. Golpea a Miguel Ángel. Se cae. Varias ensaladeras. Mateo González se toma su tiempo. Sabe que tiene la ventaja en este momento. Regresa Miguel Ángel. Tira con los canes y derriba. Lanza Miguel Ángel y derriba. Y se va arreglando en el área de la puntería. Todos iguales. Lo puede definir Mateo. Vaya Mateo. Viene el tigre. Atentos todos en San Diego. Lanza Miguel Ángel. Falla. Aquí está el hombre con sangre de Tijuana. Falla. Regresa al The College Station. Limpia el saco de arena. Lanza, 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 lanza. Mateo González. Nunca, 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 nunca te rindas. ¡Vamos! Nunca te rindas, grita Mateo. Estuvo batallando a lo largo de la noche con una sola vida. Mateo que nunca se rindió. Terminó venciendo al tigre Miguel Ángel Espinosa. Se gana la inmunidad. Y los 5 mil dólares, Mateo González. Estados Unidos. Mateo González, el gran ganador del grupo de los caballeros. Se lleva la inmunidad y regresará a la competencia el día jueves. Evita el duelo de eliminación del día de mañana. Miércoles, en la semana 16. A continuación, la que gane se lleva la inmunidad y los 5 mil dólares. Isabel Arzila contra Jordan O'Brien. Concentradas. Lictas. Tres, dos, uno. ¡Ahora, nunca! No hay mañana para la que pierda. Bien, bien, no pasa nada. Por supuesto, regresaría la competencia la perdedora el día de mañana. Pero perdería la oportunidad la noche de hoy de llevarse la inmunidad y los 5 mil dólares. Y un día de descanso. Ya Mateo González. Te fuiste, te fuiste. Se llevó la inmunidad y el beneficio económico. Ahora Isabel Arzila contra Jordan. Sácalo el más, Isabel. Estamos aquí porque Isabel Arzila le quitó una vida a Jordan y forzó esta carrera. Tiene ahora la ventaja Isabel a toda velocidad. Se está devorando el circuito. Yo te hablo. Le mete potencia a Jordan O'Brien. Y quiere alcanzarla en el recorrido. Trabajan con la manivela. Todos ustedes atentos. Con esta carrera cerramos este maravilloso camino de la competencia más feroz del planeta. Gracias, familia El Cerdón. A ustedes que están ahí, en la sala, en el comedor, en la cocina, donde sea que se encuentren. Apunta al centro. Vamos. Escuchando todo volumen. Llega Isabel Arzila. Prepara el brazo. Danza y derriba. O'Brien contra Isabela. Sangre fría para las dos. Derriba O'Brien. Derriba Isabel. Derriba O'Brien. Están iguales en el área de la puntería. Vaya batalla para terminar esta competencia el día de hoy. Falla Isabel a ese tiro. Derriba Isabel. Lanza a Jordan. Derriba a Jordan. Les queda una sola ensaladera. Cada una de ellas estamos iguales en el área de la puntería. Derriba Isabel. Falla Jordan. Lanza a Jordan. Jordan derriba. Isabela puede liquidarlo con ese tiro. Falla. Isabela Jordan. Isabela. Jordan. O'Brien. O'Brien con una parábola espectacular. Se lleva la inmunidad y los 5 mil dólares. Que celebra su familia en Orange County. El día de mañana. Miguel Ángel Espinosa. Joicel Barrios. Fran de la Cruz. Fran de la Cruz. Anissa Guajardo. Alicia Beltrán. E Isabela Arcila. Estarán en la competencia. En el miércoles de permanencia. Mañana tendremos dos duelos de eliminación. Así como lo escuchan. Mañana se retira una mujer y un caballero. De la competencia más feroz del planeta. Ustedes en casa. Sigan en sintonía de Telemundo. Que ya llega Arcai. Amor y venganza. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.